Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 21 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se esconde una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz El que tenga oídos para oír que oiga Siguió hablándoles y les dijo pongan atención a lo que están oyendo La misma medida que utilizan para tratar a los demás Esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces El que tiene se le dará Pero el que tiene poco, aun eso poco se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Otras dos parábolas o comparaciones de Jesús nos ayudan a entender Cómo es el reino que Él quiere instaurar La del candel que está pensado para que ilumine No para que quede escondido La lámpara representa la buena noticia Que debe ser proclamada sin miedo Para que toda la humanidad se sirva de su resplendor A pesar de la incredulidad de muchos Jesús anuncia el reino a tiempo y a destiempo Este desafío lo traspasa a los suyos Porque el reino no es semilla y luz para unos pocos Sino para todos ¿Acaso el Mesías sembró la palabra del reino Con medida para que la anunciemos con tacañería? ¿O nos dejó la luz del reino para que lo ocultemos debajo del cajón o candelero? Si el reino se recibe gratis Hay que sembrarlo y sacarlo a la luz Sin sombra alguna de mezquindad Es Él, Cristo Jesús y su reino Lo primero que no quedará oculto Sino aparecerá como manifestación de Dios El discípulo no puede vivir paralizado Por ambientes de incredulidad Y persecución que arrinconan En sacristías y en templos A los que están llamados a ser visible al reino Incluso desde los techos de las casas Cuando más el reino se comunica Más se adquiere Termina Jesús diciendo La misma medida que utilicemos Será usado para nosotros Y con creces La respuesta a la pregunta Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano La aclamación de la buena noticia Debe ser como una medida desbordante Generosa Como el grano que cae en tierra fértil Los que aceptan en sí mismo La semilla de la palabra Se verán generosamente llenos De los dones de Dios Sobre todo al final de los tiempos Se experimentarán Como Dios recompensa Que con el ciento por uno Lo hayan hecho Esto tiene también aplicación A los que esperan De nosotros los seguidores de Cristo Cielo es la luz Y su reino debe aparecer En el candelero Para que todos puedan verlo También a nosotros nos dijo Ustedes son la luz del mundo Y quiso que ilumináramos A los demás Comunicándole su luz Creer en Cristo Es aceptar en nosotros su luz Y a la vez comunicar Con nuestras palabras Y nuestras obras Esa misma luz A una humanidad Que anda siempre a oscuras Pero ¿Somos en verdad luz? ¿Comunicamos fe y esperanza A los que están cerca? ¿Somos signos y sacramento del reino En nuestra familia O comunidad O sociedad? ¿O somos malos conductores De la luz Y de la alegría de Cristo? En la celebración del bautismo Y luego en su anual renovación En la vigilia pascual La vela de cada uno Encendida del sirio pascual Es un hermoso símbolo De la luz que es Cristo Que se nos comunica a nosotros Que se espera que luego Se difunda a través Nuestro a los demás No podemos esconderla Tenemos que dar la cara Y testimoniar Nuestra fe en Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones